Pues la verdad, sí, claro que los he seguido. Creo que con las personas que más he platicado es con Héctor Herrera, en su momento Gio cuando estaba acá, Jona y bueno, Chicharito. La verdad que con ellos y lo que decían, pues siempre estaban muy bien, muy cómodos. Ellos se sentían, que sentían mucho el cariño, que sentían mucho el crecimiento de la liga, que ahora en estos momentos contratan grandes jugadores, tratan de hacer muy buenos equipos y que es una competencia que crece cada año. Entonces, que la verdad que, pues en ese momento era una buena oportunidad para ellos. Entonces, la verdad que todo lo que escuchas, todo lo que se genera, todo lo que ves en la tele, pues la verdad que es lo que dicen. Pues la verdad que con Insigne he tenido unas pláticas en estos días, porque como se enteró que podía venir para San Diego, pues tuvimos ahí una plática. Y pues la verdad que también ha estado Carlos Salcedo y bueno, yo tengo una buena relación con él y pues sí, siempre me comentaba que estaba muy bien, que la competencia era buena, que todo eso. Y bueno, con Ledesma también tuve la oportunidad de conversar un poco de la liga y bueno, siempre hubo buenos comentarios y la verdad que todos esos comentarios me sonaban en mi cabeza.